Aquí hay que aclarar algunas cosas. Las empresas públicas de Ipaquirá somos los responsables del manejo de la planta regional. Nosotros somos encargados. Allí me acompañan obviamente unos operarios de COUA y unos operarios de Nemocon, que son los que ponen cada alcaldía para ayudarnos a nosotros al proceso. Pero el responsable del proceso es la EPZ. Dicho esto, tenemos igualmente un convenio con COUA y con Nemocon, en donde desde la planta regional les entregamos nosotros el agua que ellos dos están necesitando, COUA y Nemocon. Aquí un llamado y hemos venido trabajando con las administraciones. Los servicios de COUA y Nemocon son los servicios más económicos en pago de agua. Pero los habitantes tienen que saber... Más barata que Ipaquirá. Y necesitamos que COUA y Nemocon sean juiciosos en la actualización de las tarifas. Y aquí un llamado a las ciudades y a los habitantes, porque si no pagamos el agua, pues nos estamos deshaciendo un daño todos, porque se van a acabar los recursos y nos vamos a quedar sin tratamiento de agua. Eso es lo que puede pasar. Dicho esto, los municipios nunca se les hemos negado el agua. ¿Qué es lo que ha pasado allá? Que los municipios han venido creciendo. Sí. COUA y Nemocon han venido también creciendo en sus cascos urbanos y en sus cascos rurales. Porque allí, en Nemocon, por ejemplo, hay urbanizaciones que han hecho en zonas altas y pues obviamente no han previsto las estaciones de bombeo que le cuento, como la que le cuento que hicimos nosotros acá en la normal. Es un tema ya de cada municipio. Pero el agua desde la planta regional se les ha suministrado de manera continua y permanente, que es la obligación nuestra. Entonces, ya internamente es cada municipio el responsable de manejarlo. Nosotros ya no entramos en esa parte. Por ahora no hemos entrado allá. Pero le corresponde a COUA y le corresponde a Nemocon, con sus oficinas de servicios públicos, garantizar el suministro al interior. El suministro y el recaudo y el mantenimiento de las respectivas redes. ¿Eso es lo que le corresponde a cada uno de los municipios? O sea, en este caso, Zipaquirá. Tomar su ejemplo, la suministra es normal. O sea, sale para COUA, sale para Nemocon, llega a Zipaquirá. Correcto. Pero hasta ahí. O sea, ya de ahí con adelante, cada municipio responde. Zipaquirá responde por lo de Zipaquirá. COUA y Nemocon responde por lo de cada uno de ellos. Le escuché sobre una inquietud de que no se está cobrando como debe ser. O sea, ¿qué está pasando en estos municipios? No, ahí lo que está pasando es que tanto COUA como Nemocon nos están adeudando unas sumas importantes frente al reconocimiento que deben hacer los municipios para el pago de la potabilización del agua. Nosotros, estos dos municipios, junto con Zipaquirá, tenemos el privilegio de que aquí no es que le vendemos agua en bloque ni a COUA ni a Nemocon. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Bogotá con Cajicá, Chía, Tocantzipá, etcétera? Con muchos municipios de la región. Lo que hace Bogotá es vender agua en bloque. Nosotros aquí entre los tres no vendemos agua en bloque. COUA y Nemocon pagan una participación de los gastos que se consumen en la planta para el tratamiento del agua. Y dividimos eso en un convenio que quedó establecido en donde Zipaquirá coloca el 70%, COUA el 17% y Nemocon el 13%. Esas son las proporciones que tenemos en gastos. Esos gastos en los que estamos pidiéndole a los alcaldes pues que no se nos dejen colgar porque estamos requiriendo y ahí hay una deuda que aún no se ha saldado y es la que estamos en proceso de cobre. Pero no hay inconvenientes, digamos, con esos acueductos de COUA y Nemocon. Digamos, de pronto, hace algunos años, me acuerdo que por el paso de una tubería, por un cierto sector de COUA, si en la planta es totalmente de agua potable, había unos inconvenientes. La administración anterior, si mal no recuerdo, que se está haciendo algunos reclamos de eso. Claro, ellos siempre han hecho reclamos y obviamente que es su derecho decir que es que la línea de aducción, que es la línea que viene de la cámara de quiebre hasta la planta de tratamiento pues que pasa por COUA y entonces que hay algunas cosas adicionales. Pero digamos que esos son temas que habrá que conversar entre alcaldes para revisar qué proporciones son las que se pueden arreglar allí o qué costos adicionales o alguna cosa. Pero esos son servidumbres que ya están debidamente legalizadas y no hay lugar a cobros adicionales. Por ahora no hay lugar a cobros adicionales. Eso ya está debidamente regulado y lo único que se espera es que la planta regional le suministre su agua a COUA y su agua a Nemocon y ya cada municipio, como te cuento, se encarga de la distribución de manera interna. Gracias. 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 Gracias.